Hola, hola, ¿qué tal? Hablamos sobre la creatividad y el tiempo. El tiempo es un factor oro. ¿Cuántas veces te ha pasado que un día, dos días, tres días y sientes que no has hecho nada? Es porque no has agendado tu tiempo, no has utilizado correctamente el valor del tiempo y respetando a las demás personas, por ende, vas a estar desperdiciando tu valioso tiempo. Existen muchas herramientas por internet, aplicaciones, técnicas, cursos, etc. Pero, ¿sabías que la única persona que decide hacer el cambio eres tú? Si necesitas ayuda en este tema, hablemos uno a uno de Cuanza del Corazón y recuerde, sígame para regalarle más cosas porque yo soy su amigo servidor, Néstor Alfa.